El muchacho trabajador en el campo y siempre él estaba pendiente a los estudios. Lo que le encantaba eran los fritos. Él por esos fritos, él llegaba y en los primeros buenos días me decía, vengo a traer los fritos de mamá Viti, decía yo. No le decía ni mamá, no que mamá Viti. De ellos no se puede decir, ve que anduvieron acá o en desorden, todo eso. Unas personas muy respetuosas. No, ellos son buenas personas en la comunidad, buena familia, que honradas, respetuosas, tienen todo pues. Cuando andaba pequeño andaba trabajando, trabajando con la cumba. Trabajamos porque nosotros trabajábamos ahí también, le ayudamos a ellos a trabajar también. Los fines de semana, el papá y él también. Don Lito ha sido una, es todavía una gran persona. Sí. Y la niña Vitellia, pues lo conseguí. La niña Vitellia era una gran persona. Que aquí pues, ha dejado mucho que hablar de ella, porque ella era muy, este, para ayudar, para todo. Aquí tenemos la obra, este, en la escuela, por parte del papá y apoyo de él, porque aquí tenemos ya, mandó él un buen número de computadoras. Este, siempre, Don Lito Martínez, el papá de Hugo, siempre ha aportado mucho a lo que es a la comunidad. Él siempre se ha preocupado por todos los pobladores de aquí de Boquín y, para mi ver, gracias a las gestiones de Hugo y Don Lito, es que pudieron lograr el complejo educativo. Tenemos los pozos de agua potable, que es un gran desarrollo de nuestra comunidad. Se han esmerado ellos para que la comunidad supere. O sea, aparte de que la comunidad los ha apoyado a ellos, pero se ha visto el esfuerzo. Por ejemplo, la donación del terreno para la clínica. Recogimos, en aquellos tiempos, 22 mil colones, que él los iba a vender, el predio, para hacer la clínica. Pero, nos llevó una sorpresa, cuando ya nosotros decidimos a entregarle el dinero. Pero, nos salió el papá y nos dijo que ese dinero que quedara para un fondo, de comienzo de la obra. Trabajaron también en la casa comunal, el cementerio, junto con otros miembros, ¿verdad? No solamente ellos, pero sí han trabajado mucho. Antes había una escuelita de paredes, donde hoy es la casa comunal. Ahí yo hice el primer grado. Yo recuerdo que él siempre ha venido aquí a dar apoyo a muchos proyectos. Tanto cuando inauguraron la clínica, la casa comunal. También venía a dejar donaciones así a la escuela. Católicos, respetuosos, y nunca tuvieron esa preferencia. O sea, tanto al rico como al pobre, siempre nos han visto con la misma igualdad. Yo conozco a Hugo desde hace tiempo, desde mi infancia prácticamente. Y siempre ha sido una buena persona. Siempre que él visitaba aquí el lugar de Boquín, que es el lugar de su nacimiento, siempre tenía mucho contacto así con las personas que están a su alrededor, con sus amigos, familiares. Es una persona que ha sido muy conocida desde siempre aquí por toda la comunidad de Boquín. Bueno, la familia Martínez es una familia muy querida, muy reconocida, porque son unas personas muy honestas, luchadoras y profesionales. Para nosotros ha sido un orgullo. Bueno, nos sentimos orgullosos porque de aquí del cantón lo vimos crecer, lo vimos desarrollar. Y de admirar la personalidad de él, las cualidades que él tiene. Imagínense tener un candidato presidencial de un lugar, de un cantón, pues que prácticamente a veces no es muy conocido a nivel nacional, sino que entonces para nosotros representa un gran orgullo. Pidiéndole a Dios pues de que él sea el presidente, porque es una persona conocida, es una buena persona y una buena familia. Más que un orgullo que lo representa donde quiera y levantamos pecho con él donde sea, que él lo representa dignamente. Y que viva Hugo Martínez a la presencia de El Salvador. Porque él es un, pues sí, depende de una buena familia también, y él es honrado y todo, y respetuoso. Que lo quiero. Y que se ponga en las manos de Dios, que él va a ser el que va a ganar. Yo lo quiero mucho a él, a su familia. Siga adelante y que alcance el objetivo que se ha propuesto. Para El Salvador, vienen tiempos nuevos para mejorar y alcanzar el cielo. Votar consciente, inteligente, es votar por Hugo. Hugo, presidente. Hugo con la gente, Hugo con el frente, Hugo con el puente. Hugo, presidente. Vota FMLN